Hola, ¿qué tal? Te habla Fernando Carlos y en esta oportunidad un mensaje para los jubilados de la Provincia de Buenos Aires de cómo obtener el recibo de haberes a través de la página de internet del IPS. El primer paso que tenés que dar es obtener la clave de acceso a la página. Para ello tenés que ir a cualquier centro de atención personalizada del IPS. Si no sabés cuál es el más próximo a tu domicilio, te metés en la página del IPS y buscás el domicilio de todos los CAPS de la Provincia de Buenos Aires. Te presentás personalmente con tu DNI y ahí le solicitas la clave de acceso a la página de internet. Una vez que tenés la clave de acceso, ingresás a la página del IPS, haces clic en Servicios Online, luego Descargar recibo de haberes, te va a pedir un usuario y la clave, el usuario es tu número de Quill, la clave es la que te dieron, la primera vez lo vas a tener que redefinir, pero luego después ingresás y te descargas el mes y el año que vos quieras de tu recibo de sueldo.